Y es Min con Jesús América Latina Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguramente lo sabes, pero hoy celebramos, por iniciativa de San Juan Pablo II, el llamado Domingo de la Misericordia. Y no es que lo hayan puesto en el único sitio libre que quedaba en calendario litúrgico, sino que tiene mucho sentido el que celebremos esta fiesta el día de hoy, porque apenas se está terminando esta semana, que es la prolongación del Domingo de Resurrección. Porque lo que estamos celebrando es la muestra más grande de la misericordia de Dios por nosotros. Su pasión, muerte y resurrección para sacarnos de la triste esclavitud del pecado. Y por eso hoy queremos, en estos 10 minutos con Jesús, maravillarnos ante la misericordia divina. Es más, vamos a aprovechar para revisar contigo, Señor, cómo entendemos tu misericordia. Porque es verdad que es una palabra que se usa mucho en la iglesia, y de la que hemos oído hablar también con frecuencia en las homilías. Pero hay que admitir que el modo en que entendemos este atributo de Dios a veces no nos es tan fácil. Por una parte, porque cuando leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, parece que lo que más destaca de Dios no es tanto su misericordia, sino más bien su justicia. A veces es un Dios que se parece más a un árbitro de fútbol, de esos de gatillo fácil, ¿no?, de los que están listos para sacarnos una tarjeta amarilla o incluso una roja directa sin derecho a pataleo. Y esto claramente es una caricatura de la justicia de Dios, que es en verdad justo, pero también es rico en misericordia. De hecho, hay un salmo, el salmo 135 o 136, que hace un recorrido por la historia de Israel y por los atributos de Dios, especialmente la creación, y dice literalmente que el motivo de todo esto es porque es eterna su misericordia. Y esta frase la repite como un retornelo hasta 26 veces en un mismo salmo, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. Y esto, bueno, para que no nos queden dudas de que esto es así. Pero aún así estoy convencido de que el demonio está empecinado en hacernos ver que Dios es pura justicia sin misericordia, o al revés, que Dios es pura misericordia sin justicia. Y esto nos hace un daño terrible porque tenemos una imagen tan distorsionada de Dios que nos lleva a apartarnos de él. Cuando vemos, por ejemplo, a Dios como pura justicia y sin misericordia, y nos damos cuenta del alcance de nuestras miserias, nos da una vergüenza e incluso miedo de volver a la casa del Padre, porque tenemos miedo al castigo. Recuerda lo que pensaba el hijo pródigo de la parábola, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y por pensar así, vamos, casi se pierde el mejor final feliz que existe en toda la Biblia. O por el contrario, hay veces que nos gana la soberbia, esa soberbia que nos hace sentirnos mejores que el resto, o al menos, vamos a decirlo mal, ¿no?, pero nos hace sentir menos peor, o al menos no tan malos. Y entonces exigimos todo el peso de la justicia divina sobre los demás, para darles un castigo ejemplar. Es más, por si fuera poco, a veces pretendemos que Dios haga justicia contra los demás, pero cuando queremos, y del modo que queremos nosotros. No sé si recuerdas, pero Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, cuando los samaritanos deciden no recibir a Jesús, que iba a pasar por allí, ellos se llenan de ira y le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Bueno, ¿y cuántas veces tú y yo no hemos pasado o pensado lo mismo? Hemos deseado eso que dicen, por ahí me den broma, ¿no? Manda fuego, Señor, sobre todo cuando vemos el mal en nuestros hermanos. Por eso, Señor, ¿quién entiende? O eres justo, o eres misericordioso. Y resulta que en Dios se da una combinación que a veces es difícil de conciliar para nosotros, especialmente en esta pobre cabecita nuestra. Es difícil conciliar su justicia con su misericordia. Pero creo que si tuvimos la fortuna de tener unos buenos padres, al menos una intuición vamos a tener de cómo se hacen compatibles estos dos atributos en Dios. Vamos a ver si me explico. Resulta que una de las palabras que los hebreos utilizan para misericordia, es decir, una de las palabras que ellos utilizan, que nosotros traducimos después como misericordia, es rajamim. ¿Qué tiene que ver con las entrañas? Las entrañas de la persona. Pero de modo más concreto, con el vientre materno. Y la imagen es muy gráfica, porque entonces la misericordia tiene que ver con la compasión y la ternura que una madre siente por su hijo. De hecho, dice Dios, a través del profeta Isaías, ¿Es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho? ¿Puede no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Y por eso dicen popularmente que Dios es un padre con corazón de madre. Y es que una madre, evidentemente, ama a su hijo con locura, porque es el fruto de sus entrañas. Y seguramente se encontrará con cosas en la vida de su hijo con las que no estará de acuerdo. Y si ve que es un obstáculo para su bien, para su felicidad, ella pondrá los medios que estén a su alcance para que su hijo sea feliz, pero siempre respetando su libertad. Incluso, una madre se puede encontrar con conductas de su hijo que no compartirá, que la harán sufrir porque no está de acuerdo, porque sabe que ahí no está la felicidad de su hijo. Intentará convencerlo, pondrá los medios, pero siempre respetando la libertad de su hijo. Y siempre, siempre, siempre lo va a amar. Y es que una madre es capaz de diferenciar a su bebé, un bebé al que ama con locura, del pañal sucio, que es un pañal que detesta con locura. Yo todavía no he conocido a la primera madre que diga yo amo los pañales sucios de mi bebé. Pues resulta que cuando una madre, una buena madre, ve que su bebé ensució el pañal, pues no se le pasa por la cabeza botar en la basura el pañal junto al bebé, sino que hace todo lo posible para sacar a su hijo de esa triste condición. Es que se le remueven las entrañas. Al ver a su hijo y darse cuenta de que podría estar mejor. Y yo entiendo que así es tu misericordia, Señor. Es como la de una madre que nos ve y se le encoge el corazón porque se da cuenta de nuestra terrible situación y sabe que podríamos estar mejor. ¿Qué clase de misericordia sería la de una madre que ve que su bebé está sucio y dice ah no, es que yo lo amo tanto, tanto, tanto que no lo voy a limpiar? O yo lo amo tanto que es que me da igual que se ensucie. Esto es absurdo, ¿no? Pues a veces es la imagen que el demonio quiere que tengamos de Dios. Un Dios que perdona tanto y tanto y tanto que ya le dan igual nuestros pecados. Y esto en el fondo porque el demonio quiere que justifiquemos el que sigamos ensuciándonos. Por eso, lo que estamos celebrando en estos días de Pascua es la infinita misericordia de Dios que nos ve en nuestra esclavitud del pecado y se le remueve en las entrañas con corazón de padre y de madre y piensa voy a hacer de todo para que libremente quiera salir de ahí. ¿De todo significa de todo hasta el extremo de la cruz? Y lo haré para que libremente también decidas no volver a esa triste condición. Por eso, yo soy de los que piensa que la misericordia de Dios va mucho más allá del perdonarnos ad infinito. Y esto es verdad. Dios nos puede perdonar hasta el infinito. Incluso las metidas de pata más grandes que podamos haber hecho. Pero lo que Dios busca con eso, con su perdón es hacernos caer en cuenta de que podríamos estar mejor. Tú, Señor, perdonaste a la mujer adúltera en una muestra grandísima de tu misericordia. Pero después le hiciste ver que ella podría estar mejor. Ve y no vuelvas a pecar. Por eso, Señor, que con el misterio pascual de tu pasión, muerte y resurrección, nos demos cuenta del extremo hasta el que es capaz de llegar tu misericordia por nosotros. Que no despreciemos esos medios que sigues poniendo a nuestro alcance para tener fuerzas y no volver a la esclavitud del pecado. Que no despreciemos los sacramentos, especialmente la santa misa y la confesión. Ayúdanos, Señor, a ser muy humildes, a deponer esa soberbia que nos hace creer que no necesitamos de tu misericordia, entendida así como la entendemos ahora, como el corazón de una madre que no solo limpia, sino que hace de todo, todo lo posible, hasta el límite de nuestra libertad, para que no nos volvamos a ensuciar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.